Muchas gracias. Pues señores, no sé si antes lo hemos hablado aquí con los presentes, pero ¿la belleza sabías que se puede medir? Se me ha quedado mirando a alguien en el pasillo para llegar al plató y dice, ah, muy bien, las gafas armonizan. Digo, ¿pero quién eres? Ese alguien era Diego, ¿no? Y es Diego que se encarga precisamente de eso. Bueno, pues nos tiene que contar Diego qué es eso de la proporción áurea. Te lo voy a contar, Susana, y de hecho quiero que se quede, si no les viene mal, un axugalde también y, Olivia, que se queden, por favor, porque vamos a intentar también hacer la prueba con ellos y vamos a subir un poco incluso el listón de lo que tenemos aquí, ¿vale? Estamos con Santi García Cremades. Santi es matemático de la Universidad de Elche. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a medir, Susana, quién es el político más guapo y también vamos a medir quién es el colaborador más guapo de este programa. Y lo vamos a hacer con matemáticas, que es como lo haces tú, a través de la proporción áurea, Santi. Sí, sí, cuando dices bello, belleza, guapo, y eres sensibilidad. Yo digo, no vengo aquí a hacer amigos, pero vamos a hablar de matemáticas. Es guapo matemáticamente hablando. Vale, guapo matemáticamente hablando. Bien, vamos a empezar, si te parece, Santi. Para empezar, para la gente que desconozca qué es esto, ¿qué es la proporción áurea? Déjame que pongamos una imagen, por ejemplo, de la Mona Lisa de Da Vinci. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, aquí es la primera vez que se habla de proporción áurea. Bueno, ya venía de los griegos. Ya venía de los griegos. De hecho, Fidias hacía todas sus obras de arte con la proporción áurea, le llamaban el número divino, la proporción divina. ¿Y qué es? Y le consideraban que era una proporción que tenía un especial valor matemático. Entonces decían, es un número, lo primero que hay que decir es un número, aparece ahí en la esquina, 1,618. ¿1,618? Es un número entre 1 y 2, un número que dice, bueno, y además tiene infinitos decimales, no termina en 8, pero lo redondeamos en 1,618. Y es una proporción que distribuye en diferentes segmentos. Por ejemplo, ahí vemos la nariz, vemos la barbilla, vemos la boca, vemos los ojos, la cabeza. Y todo tendría que ver con este número, está relacionado, espaciado, todos los segmentos. Eso ya lo hizo Da Vinci en su momento. Eso es. Para conseguir la belleza. Eso es. Y ahora, si os parece, compañeros, vamos a aplicar esta fórmula matemática con nuestros políticos. Santi, vamos a empezar. Tenemos aquí un panel de políticos y vamos a empezar con el primero. A ver, ponme el primero. Sí. Y la primera proporción áurea va a ser para... Vamos allá, a ver. Me he traído aquí la regla para medir, claro que sí. Muy bien. Pero lo tengo ya medido de casa, ¿eh? Como veréis, tenemos la nariz, por un lado tenemos la boca y tenemos los ojos. Vale, muy bien. Tenemos, por ejemplo, aquí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la imagen aparece fijada una medida que es el 100% que es la nariz. Vale, esto de aquí es el 100%. Entonces, la anchura de la nariz va a ser nuestra medida X, la que sea, la que tengamos nuestra nariz. Y si multiplicamos esa medida por 1,618, el número áureo este, debería ser la anchura de la boca, de la comensura de los labios. Ah, entiendo. Y vemos que este reconocimiento facial dice, pues mira, el labio termina aquí y empieza aquí. Bueno, con razón dicen que es tan guapo, claro. Y de hecho, aquí... Matemáticamente hablando. Pretty, vamos. Es guapo, es guapo. Vamos a por... Porque además esta aplicación, digamos, te va a decir quién es guapo, quién es normal y quién es feo. Qué cruel. Según ese número. La verdad que el número a veces te da cosas desagradables o cosas agradables. Vamos a ver otro político. Vamos al siguiente, este era Pedro Sánchez y vamos a ver con la aplicación. Tenemos a Pablo Casado. Pablo Casado sale normal. 7,07, nos sale normal. Entre 7 y 8 te sale normal, porque 0 es imposible sacar. Pero también es verdad que él al estar girado puede ser que haya variado un poco. Claro, esto del reconocimiento facial tiene problemas. Tú buscas a Pablo Casado de frente y no hay muchas. A lo mejor es que ya sabe que no es muy audio, no lo sé, eso habría que verlo. Pero bueno, la comensura de los labios, como veis aquí, falla un poquito. No coge la comensura porque el reconocimiento facial es un algoritmo, una intensidad artificial y no es perfecta. Pero hemos dicho, el 1,618, esto lo multiplicamos para la boca y la boca se multiplica por 1,618 y tiene que salir la anchura de ojo a ojo. Oye, qué complicado esto. Y esto es lo que tiene que salir. Si no sale eso, pues no es audio. Vamos a agilizar un poco, si te parece, para conocer a todos los políticos, porque también tenemos que ver a los colaboradores del programa. Yo ya los he visto, por cierto. Y Susana, ya te he visto. A ver, también sale torcido. Nos sale ugly, nos sale feo. Menos de 7 sale feo. Según la proporción áurea, ya digo, no hay sensibilidades. Es una persona que tiene una gran proporción a primera vista. Hice otra prueba de frente y salía con una puntuación mayor. O sea, por eso digo que hay gente que se cabría y dice, oye, yo no salgo como yo esperaba. Me has dado justo esta, la del 6,08. La primera que hice yo. Vamos a otro, venga, vamos a ver. Inés Arrimadas, vamos a ver a Inés Arrimadas. No, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, normal. Normal, 7,35. Tiene bastante... Vemos entre nariz y boca, pues se distribuye bien. Y después entre los ojos también, pero los ojos parece ser que no encajan en la proporción áurea. Venga, vamos a por otro. Creo que tenemos ya, si no me equivoco, a Inés Arrimadas, que aquí 7,68 nos sale normal. Y tuve la foto y dice, guapísima, no puede ser. Pues es que estamos hablando de proporciones áurea, ya digo. Hemos dicho nariz, boca y ojos, pero también hay otra más. Es mentón con la altura total de la cara, es decir, del mentón a la nariz y la altura total de la cara y también la altura de los ojos. Hay diferentes proporciones. Santi, déjame que pasemos de los políticos, porque que pasemos en este caso a otra serie de personajes que en este caso son los presentadores y colaboradores de este programa, si te parece. Vamos a ir rápido también porque queremos conocer su proporción áurea. Vamos con el primero. Son todos muy guapos, eh. A ver, claro. Ah, mira, este soy yo, perfecto. Yo tengo un 8,09. Por eso te la mandé, claro. Tengo un 8,09. No, pero escucha. A ver, no la mandé. ¿Cómo me parece, Diego? ¿Cómo me parece? Bueno, te ha retratado, Diego. Te ha retratado. Hablemos de mí. Bueno, ahí vemos que tiene más de 8, pero hay todavía 9, por ahí, ¿eh? ¿Qué? Hay 8,09. Hay más, ¿eh? Hay más. Vamos a ver otro, venga. Vamos a ver otro. Hay más áureos aquí en este programa. A ver, tenemos Alfonso Egea. Vaya, vaya. Alfonso Egea nos ha salido. 6,24. Él ya lo sabía, de todas formas. Hemos hecho varios intentos, pero la proporción nos quedaba descuadrada. Yo ahí no tengo nada que ver, el número áureo es de los griegos y es universal. Vamos a ver otro, a ver, vamos a ver a Nacho Abad. ¿Veis Nacho Abad? Nacho Abad, 7,23. Está mal, no está mal. Normal, normal, normal. Vamos a ver otro. A ver, ¿a quién tenemos más por aquí? Venga, póngelo, chiquitín. Vamos por aquí, porque tenemos... ¡Hombre! A Gonzalo Vans. 7,22. Gonzalo Vans, 7,22, normal. Es verdad que Gonzalo es un tío guapo, ¿eh? Es un tío guapo, hay que decirlo. Pero a lo mejor en esta foto se le ha desproporcionado un poco, no lo sé. La proporción divina no la tiene dentro, no sé por qué. Vamos a ver otro. Tenemos a... Claro, Susana. ¡Oh, Susana Griso! ¡Oh, bien! La más alta, debo decir, la más alta de los trabajadores. Pero tengo que... ¿Qué has leído de una buena? Esto lo has hecho tú y claro, lo has puesto tú. Siendo científicos, habría que hacerla muchísimas veces para los ángulos diferentes, sobrepesar, hacer una media. Tengo que decir que Susana me salió en un 6 y pico y que esa no se la mando, porque si no, no... ¡Oh, o sea, que eso lo ha sido. ¿Has visto que lo ha sido? Pero bueno, 8,73 por ahora iría a la cabeza, Susana Griso. Vamos a ver quién más tenemos por aquí, colaboradores, a ver... ¡Hombre, Rubén Amón! ¡Rubén Amón! ¿Qué fonte es esa? ¿Pero qué fonte es esa? No sabemos de dónde hemos sacado. Hay que decirlo, porque aquí tienes un par de kilitos más. Si el canon de belleza ha llegado revuelta... Vamos a ver otro, venga, es que no te oigo desde aquí, Rubén, a ver. Claro, que no me oigo aquí. Cristina Fernández. ¡Preti, Preti! Muy bien este estudio. ¡Peroción auria, Cristina! Perfecto todo esta cosa maravillosa, ¿no? Vamos a por otro, a ver quién más tenemos por aquí. Ángel Antonio Herrera, los chicos hermosos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Ángel Antonio Herrera, 18,24. ¡Preti! Muy bien. Es importante destacar eso, que mide las proporciones de la cara, que la destruyen dos, de las pezas a la nariz y la nariz a la marvilla. ¡Qué maravilla! Entonces te dice, debería ser 50-50 y... Yo siempre he dicho que tienes una proporción áuria, Ángel Antonio, maravillosa. Sí, no sé a qué te refieres con eso. Y vamos a ver más, ¿tenemos algún colaborador más? A ver si tenemos a alguien más, por casualidad. Mira, este es el resultado final. El resultado final es en primera posición, Susana Griso. ¿Lo puede calcular sobre la marcha? Porque has dejado aquí a Olivia y a Unax. No sé si... Un segundo, pero sí, se puede calcular. Sí, se puede. A ver, Unax. Que no lo tiene es difícil, ¿eh? Fernando, captura la imagen de Unax. Si superáis a Susana y a la Mona Lisa. Y luego íbamos a hacer una de Unax. Bueno, ya para que os quedéis con las proporciones, ¿quién ha ganado? Ha ganado Susana Griso, que está por delante, atención, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¡Ojo! Delante de la Mona Lisa, de la obra de David. ¡Delante de la Mona Lisa! Sí, sí, sí. Cristina Fernández, Ángel Antonio Herrera, luego ya un servidor, y luego ya pues el resto, ¿no? Ya está. Esta proporcionaría, Susana, ¿qué te parece? Ya, ya, ya. Bueno, hay un poquito aquí de trampa, porque si en una foto anterior salía un seis, te agradezco mucho que la hayas cambiado. Bueno, ¿se puede hacer sobre la marcha o no, Fernando? ¿Has capturado a Unax? Sí, habéis capturado a Unax, ¿habéis? ¿No? En la foto se puede hacer. Ahora lo hacemos, no os preocupéis. Pero desde aquí tengo que decir, Susana, muy rápidamente, yo ya he visto la serie, ya sabes que soy muy seriéfilo. La serie es una auténtica maravilla, es de lo mejor que he visto. Tengo que felicitar, por cierto, a Unax, porque cumplen 20 años de una de las películas más maravillosas, que es Báilame el agua, y desde aquí te felicito, y me encantó, y felicidades por este gran trabajo, porque de verdad que no os lo podéis perder, es una pedazo de serie, ¿eh? Pues, Unax y Olivia, os prometo una cosa, que vamos a capturar vuestra imagen y os haremos llegar el resultado. Perfecto. Y tan pronto podamos.